Gran parte de la Conferencia de los Océanos se celebra fuera del recinto donde las delegaciones dan sus discursos y hoy se llevó a cabo una carrera contra la extinción de los arrecifes de coral, donde organizaciones públicas y privadas se reunieron para poner el foco en estos ecosistemas que tanto sufren los impactos del cambio climático y del calentamiento global. Una carrera contra el tiempo a bordo de un velero con mensajes en sus velas sobre el aumento de las temperaturas y la desaparición de los arrecifes de coral, unos lienzos hechos de materiales reciclados. Representantes de Kenia, país co-anfitrión, junto con Portugal de la Conferencia de los Océanos, hablaron de cómo estos eventos crean conciencia, mientras que el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas recalcó cómo sus programas podrían ayudar a estos ecosistemas. Los arrecifes de coral son el corazón de la economía del océano o economía azul, y la economía azul es el corazón de la salud del planeta y del crecimiento y bienestar del planeta, que a su vez es la clave de nuestra salud y bienestar. Nuestra promesa por el océano se basa en nuestra visión de la economía azul, incluye no sólo restaurar con ayuda de nuestros aliados el billón de dólares en pérdidas socioeconómicas que el mal manejo del océano ha causado, sino también crear un sustento y vida, es decir, océanos limpios. Unas ayudas que los corales necesitan desesperadamente, puesto que la mitad de estos ecosistemas ha desaparecido en los últimos 50 años y se estima que sin acciones urgentes el resto podría extinguirse en las próximas tres décadas.